Nos acompaña la señorita María Alejandra Vallejo, ella es la reina del Cantón Girón, electa el 9 de junio del año 2023. María Alejandra, bienvenida, buenas noches, coméntenos cómo ha vivido estos primeros meses de su reinado. Bueno, buenas noches, estimado Eloy. Estos primeros meses de reinado he estado trabajando conjuntamente con Katy Ochoa, que es la directora de Acción Social. Hemos estado primero, se trabajó con las colonias vacacionales, un evento grande que tuvimos en donde hubo una buena acogida con varios niños. Estas también se realizaron en las comunidades. Después de eso hemos tenido eventos pequeños con niños, llevándoles agasajos y demás cosas. Aparte, se han entregado kits en las comunidades. Ahora su meta, su objetivo está enfocado hacia un proyecto un tanto más grande. ¿De qué se trata María Alejandra? Bueno, sí, este proyecto he tenido en mente, realmente fue antes de que sea electa reina del Cantón. Esto fue cuando yo me fui a la gira de mi colegio. Mi papá me había contado sobre un maestro de él, que ya bien mayor, y me había dicho que no sabía cómo era la playa. Entonces, se me vino la idea de que hay muchas personas en el cantón que no conocen la playa. Entonces, dije, si es que llego a ser electa reina del Cantón, quisiera llevar a los niños de las comunidades a hacerles conocer la playa. Eso ha sido. Ya, ahora, este proyecto, ¿qué número de niños a lo mejor se enfoca? ¿Cómo piensa desarrollar esta actividad? Este proyecto tengo pensado para 100 niños. Cada niño, es una responsabilidad bastante grande llevar a los niños a la playa, por lo que necesito que cada niño vaya con su representante. Papá, 200 personas en total. Necesito que vaya el papá, la mamá o algún familiar del niño. Bueno, todos los gastos van a correr por mi cuenta. Esto lo voy a hacer, para estos fondos, voy a sacar mediante un bingo que estoy yendo a realizar la próxima semana en el exterior. Bueno, ¿cómo está organizado el bingo que nos manifiesta? ¿En dónde? Bueno, denos algunos detalles al respecto. Bueno, primero, este bingo me está ayudando a organizar toda mi familia que tengo en el exterior. Primeramente, agradeciéndoles a toda mi familia que tengo en el exterior, por ayudarme a organizar este bingo, para sacar fondos, para llevar a cabo este proyecto. También, de manera especial, al señor Manuel Inga y a su esposa, quienes me están ayudando con el lugar en donde se va a llevar a cabo el evento. Este evento se va a llevar a cabo el día 23 de septiembre en Corland Manor. Ya, donde el señor Manuel Inga nos va a ir. En la residencia del señor Manuel Inga. Bueno, muy bien, saludos a Manuel Inga que nos está sintonizando. Y ahora, el bingo, los premios, eso representa también gastos, representa organización. ¿Cómo está coordinando esta situación? Todo esto, hasta ahora, está llevando a cabo toda mi familia. Son quienes me están ayudando con la comida. Aparte, hay amigos, amigos conocidos de la familia, quienes también me están ayudando con los premios que van a ser para el bingo. Porque, de igual manera, van a haber partidos de boli y la venta de la comida. Y después de esto, se llevará a cabo el bingo. ¿Ya tienen así definidos algunos premios, a lo mejor, que van a haber dentro del bingo o eso va a ser sorpresa? Hasta donde hay premios, los que sé, son una televisión y dos Apple Watch. ¿Ya? Sí, eso es. Entonces, esto, si reiteramos la fecha, María Alejandra. El evento se va a llevar a cabo el día 23 de septiembre a partir de las 12 del día. 23 de septiembre, 12 del día, residencia del señor Manuel Inga, nos decía en Cortón. Ya, bueno, no sabemos pronunciar bien el inglés. Pero allí, al pie de pantalla, al pie de sus pantallas, tiene la página o la dirección de la página de la reina de Girón, en donde usted puede acceder y tener mayores detalles de este tema. Ahora, el recurso, estamos seguros que va a haber mucho apoyo de organizaciones, también de otras personas. Estamos seguros que van a dar su contribución, su apoyo y asistir a esta programación. Sí, me están apoyando de manera media cercana a Chiras de Corazón. Ya, también están involucrándose. Sí, un poco en esto, más que todo para las invitaciones de las personas que residen en los Estados Unidos. Ya, ahora, 100 niños, ¿cómo se va a escogitar a los niños que van a ir a la playa mediana? Bueno, hasta ahora he estado viendo en las escuelas de las comunidades, que son escuelas unidocentes, he visitado tres escuelas, que es de la comunidad de Cabuncata, Cachi y Santa Teresita. Ya. Son un total de 58 niños que están hasta ahora. Me falta todavía ver algunas comunidades que son lejanas y de las escuelas unidocentes. Bueno, y de seguro va a haber, a lo mejor, la necesidad, la inquietud, las ganas de ir, de muchas personas, más de muchos niños, estamos seguros. Bueno, pero, a lo mejor, eso se pueda seguir proyectando en próximas programaciones. Espero que sí, espero que con esto, con este bingo que realice, pueda cumplir con el proyecto y después para llevar a cabo también otros proyectos. ¿Cuánto estiman que se puede invertir en este programa? Estábamos haciendo cuentas y más o menos es unos 5 mil dólares que se necesita para llevar a los niños a la playa. Ya, 5 mil dólares, 100 niños con sus acompañantes. Sí, un acompañante. Un acompañante, efectivamente. Sí. Ya, ahora, no sé si hay algo más que informar, María Alejandra, al respecto. Ya, bueno, los fondos recaudados en este bingo y en el evento que se va a llevar a cabo el día 23 de septiembre, también va a ser para próximos proyectos que tengo en mente. Y, de igual manera, aquí yo he estado vendiendo comida en eventos que han sido realizados por el GAT municipal, de donde también he estado sacando fondos para ayudarme a mis proyectos. ¿Cómo que otro proyecto, si podríamos saber? Para Navidad, tengo pensado, pero es una sorpresa para los niños. Ah, ya, no hay conmigo. Bueno. Sí. Ya, perfecto. María Alejandra, esperemos que la respuesta, y estamos seguros de eso, de nuestros compatriotas residentes en Nueva York, va a ser favorable para esta actividad. Bueno, y algo que vale rescatar también es de que usted está yendo a hacer una programación y a lo mejor no solamente está el pide, pide, pide. Sí, eso también no, pienso que no es la manera correcta de solo acercarme a ciertas personas y pedir, sino hacer un trabajo para sacar los fondos y llevar a cabo el proyecto. Muy bien, gracias María Alejandra, estaremos pendientes de lo que ocurra el programa el próximo fin de semana. ¿Cuándo viaja usted? Ya el viernes, si Dios permite. Este viernes. Sí. Perfecto. ¿Y los estudios? Todavía no estoy en los estudios. Ah, ya. Sí. Ya, entonces, gracias a la presencia de María Alejandra Vallejo, reina del Cantón Girón, nos ha dado conceso su proyecto que tiene para una actividad social con niños de comunidades del Cantón Girón, a quienes desea llevarlos a la playa con acompañante, obviamente, para, puede ser que los acompañantes tampoco conozcan la playa, ¿no? Claro, eso también es, es otra de lo, de la, por lo que me dije, necesito llevar, aparte de la responsabilidad de cuidar a un niño, dije también, a lo mejor el papá, la mamá, no, no pueda conocer la playa, entonces, también son beneficiarios prácticamente del proyecto. Perfecto. Gracias María Alejandra, hacemos una pausa publicitaria nosotros y al regresar estaremos con más informaciones. Gracias.